El movimiento alterado desde Culiacán, Sinaloa y vamos nos traemos la mochila, traemos la pinche cerveza, como hueso, ahí estamos, sale y vamos a Guadalupe Victoria, mi raza, la vamos a Guadalupe Victoria ay no más, de verga, que horror, yo ahí estamos mi raza, vamos y esta es una más de las composiciones de su amigo el commander para mis amigos de calibre 50 un día andaba por ejemplo y le quedan y me dicen compa queremos una rulita sonó disco y como ya les había pasado una decido componerles algo más tranquilón pero también arremangado porque había compuesto muchos balazos y mucha balacera y todo corridero y esto se trata de una morrita y que le dice, pues el vato le dice a la morra que te vaya bien y entonces lo dice más o menos así sé que has dicho que te vas ya no estés amenazando vete al diablo y dile al diablo que allá lo estaré esperando pa' ponernos una pena y amanecernos loqueando me conociste borracho callejero y mujeriego para qué haces tanto pancho si te callas con dinero déjame pistear tranquilo ya no me la hagas de pie callejero y mujeriego composición de su amigo el commander en la voz de calibre 50